Me faltaba amor, me faltaba paz Me faltabas tú ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargos desvelos A darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo Hoy que siento así, en el corazón, estar junto a ti Se enlutó el dolor y la confusión ya, ya no existe aquí Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin Me faltaba amor, me faltaba paz Me faltaba paz Ahora soy feliz Porque la razón la he encontrado al fin Me faltaba amor, me faltaba paz Me faltaba paz Me faltaba amor, me faltaba paz Me faltaba paz Me faltaba amor, me faltaba paz Me faltaba paz Si yo pudiera borrar su vida, la borraría Aunque quisiera Aunque quisiera, también así, borrarla Al conocerla Al conocerla, nunca creí lo que decía Pobre de mi Pobre de mí, porque al quererla Me faltaba paz Soy mal querido Soy mal querido Por la mujer Que yo más quiero Y esa mujer Vive conmigo Queriendo a otro He mantenido He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy mal querido Soy mal querido Soy mal querido Pero de parla Por Dios no puedo Ay, qué agonía Pobre de mí Ser mal querido Aún así De noche y día Vive conmigo Soy mal querido Soy mal querido Por la mujer Que yo más quiero Y esa mujer Vive conmigo Él vive conmigo Queriendo a otro He mantenido Cuerpo y alma En un infierno Soy mal querido Pero de parla Por Dios no puedo Aún así De noche y día Vive conmigo Camino del puente Me iré A tirar tu cariño Al río Mirar como cae El vacío Y se lo lleva La corriente Un hoyo profundo Abriré En una montaña Lejana Para enterrar Las noches Las mañanas Que entre tus brazos Pase Mi corazón Y yo Nos pondremos Después De acuerdo Y muy pronto Y muy pronto Ya no habrá De ti Ni un solo Recuerdo Camino del puente Me iré A tirar Tu cariño Al río Mirar Como cae Al vacío Y se lo lleva La corriente Mi corazón Y yo Nos pondremos Después De acuerdo Y muy pronto Ya no habrá De ti Ni un solo Recuerdo Camino del puente Me iré A tirar Tu cariño Al río Mirar Como cae Al vacío Y se lo lleva La corriente De ti ¡Uy! 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 La corriente Gracias por ver el video. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que es sentir, y en mi agonía de vivir lejos de ti. Tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. ¡Gracias! Tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar. Y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar. Vive encerrados para mí, sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, pude ser feliz, pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Quebré por tu presencia en mis brillos, que tibias fueron tus manos todos. Como luciélagas llevo tu luz, y disipo las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo. El pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo. Tú tan rica y yo tan pobre, rico solo en sentimientos. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino. Con mi corazón te espero, y tú tendrás un altar, y un palacio hecho con besos. Y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tu eres luz, y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tu eres mar, y yo soy río. Que se encuentran, aunque lejos, todo un mundo nos separa. Por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino. Con mi corazón te espero. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos. Pero el amor es más fuerte, que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino. Con mi corazón te espero, porque sé que tú me quieres. Porque sé que yo te quiero. ¡Empecemos! ¡Empecemos! de inquietud sabes que para mí no hay otro amor como tu amor ni nada igual a la pasión que siento yo por ti tú de mi amor la preferida eres única en mi vida no más tú tú eres alma de mi alma la que perturba la calma y la inquietud ven que nadie ya no se espera mas no tornes en quimera esta ilusión ven y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón que no te espera no te espera Ven, que la dicha no se espera, mas no tornes en Quimera esta ilusión Ven, y juntemos nuestra vida, para que vivan unidas, en un solo corazón Contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí, a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprende, que la semana tiene mas de siete días Hacer mayores mis contadas alegrías, y hacer dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí, a ver la luz al otro lado de la luna Contigo aprendí, que tu presencia no la cambia por ninguna Aprende, que puede un beso ser mas dulce y mas profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo, las viví Y contigo aprendí, que yo nací el día en que te conocí Tan lejos de ti Me voy a morir, tan lejos de ti No voy a vivir Entre esta taberna, tan llena de cosas, queriendo olvidar Pero ni las copas, señor tabernero, me hacen olvidar Me salgo a la calle, buscando un consuelo, buscando un amor Pero es imposible, mi fe es hoja seca, que mato el dolor No quiero buscarte, ni espero que lo hagas, pues ya, para que Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó un amor Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar Pero es que en mi vida, yo nunca he llorado, por ningún querer Querer Ya que es imposible Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Señor tabernero, sírvame otra copa, que quiero olvidar Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar Pero es que en mi vida, yo nunca he llorar Pero es que en mi vida, yo nunca he llorado, por ningún querer Querer Ya que es imposible Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero, sírvame otra copa, que quiero olvidar Música 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 ¿Por qué miras así y no confías a mí? Tú son dos pensamientos Si vos sabes que yo te supe comprender En todos los momentos No quiero que ocultes ni dudas mi rencor Que puedan deshacer nuestro amor ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios que es imposible olvidar Y mal podré curarme, curarme tanta herida Salvándome la vida con solo amarme más La vida me enseñó a ser como soy yo Sufrido y comprensivo Por eso sé que al fin nos vamos a entender Si sos como te pido Ven y juntito a mí, habla como sabes Que cosas que ocultarme querés ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios que es imposible olvidar Y mal podré curarme, curarme tanta herida Salvándome la vida con solo amarme más Si al fin y al cabo piensa mucho en ti Por la forma en que te miras comprendí Te olvido todas las cosas que le di Llévatela Pero tienes que quererla como yo Es un poco caprichosa Por momentos es celosa Y otras veces cariñosa Hace tiempo que me está fingiendo No me está diciendo ninguna verdad Mis amores se han ido muriendo Seguir insistiendo Sería mi maldad Llévatela Llévatela Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no encuentres ni un error Vivirás agradecido A su calor Ah, me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronuncia el de otro hombre Igual me pasó contigo Por eso vamos mi amigo Te suplico la lleves Por el bien de los tres Por el bien de los tres Mira que eres linda Qué preciosa eres Verdad que en mi vida no he visto muñeca Más linda que tú Con esos hojazos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Que preciosa Que preciosa eres Estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Tan linda Tan linda y prindorosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Con esos hojazos Con esos hojazos Con esa mirada Con esa mirada Porque eres divina Porque eres divina Tan linda Tan linda y prindorosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Con esa mirada Con esa mirada Que solo una rosa Con esa mirada Con esa mirada Cuando pase el tiempo y te pongas vieja, la mujer más linda, tendrás tú que ser. Cuando pase el tiempo y mi voz se apague, muy calladamente yo te cantaré. Cuando estemos viejos, dulce novia mía, tu cabeza blanca tendrá en cada cana una bendición. Y tu mano suave, como en otros tiempos, temblará en mi frente. Y mi boca mustia, cansada de besos, te hablará de amor. Cuando estemos viejos, no hará falta el cielo, pues tus ojos lindos, el sol y la luna para mí serán. Y por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más. Yo la quería, más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo. Y su cariño, era mi dicha, mi único goce, era su amor. Una mañana, de frío invierno, entre mis brazos hoy, se me murió. Y desde entonces, voy por el mundo, con el recuerdo, de aquel amor. Donde estás corazón, no oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, la quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Yo la quería, con toda el alma, como se quiere, ay, solo una vez. Pero el destino, cruel y sangriento, quiso dejarme, sin su querer. Solo la muerte, solo la muerte arrancar podía, aquel idilio, ay, de tierno amor. Y una mañana, de frío invierno, entre mis brazos, se me murió. Donde estás corazón, no oigo tu palpita, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, la quería yo tanto y se fue, para nunca volver, para nunca volver, para nunca más volver. Viene hermano, vine a verte, no es para pedirte nada, si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dice lo que progresaste, es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No saques la carretera, no es por plata que yo vengo, pero dime tú el retrato de la vieja. ¿Dónde estás? Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar. Ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la casa, el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alhajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá. Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la casa, el retrato de mamá. Desde el cielo, desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alhajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá. En la soledad, encontré respuesta a la verdad. Triste realidad, la de confrontar que tú no estás, fue un error de los dos, unir nuestros destinos, Seguir por un camino, que no es nuestro, en la soledad. Aprendí que todo es falsedad, triste realidad, si se tiene fe en la humanidad. Aprendí mi lección, aquí en la soledad, busca tú la razón, en la soledad. Aprendí mi lección, aquí en la soledad. En la soledad, aprendí que todo es falsedad. Triste realidad, triste realidad, si se tiene fe en la humanidad. Triste realidad, si se tiene fe en la humanidad. Yo aprendí mi lección, aquí en la soledad. Busca tú la razón, en la soledad. Aprendí mi lección, aquí en la soledad. Pues probablemente te atracинificóca, ¿vale? Aprendí mi lección, aquí en la soledad. Avoro, la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro, las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro, la forma en que sonríe y el modo en que a veces me riñe. Adoro, la cera de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro, adoro, el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro, la forma en que me miras y hasta cuando suspiras. Yo te adoro, vida mía. Yo, yo te adoro, vida mía. Yo, yo te adoro, vida mía. Voy a dejarte para siempre, siempre. A ver si aprendes a apreciar lo bueno. Voy a marcharme para allá no verte. Porque esto no es amor, amor sincero. Tú le llamas amor a dar tormento y a no entregarse toditito entero. En cambio, yo me doy en un momento sin reservas, tan solo porque quiero. Pero ahora sí, ya se acabó mi anhelo y voy a hacer una escalera al cielo. Para saltar los muros del presidio que tú llamas amor y yo martirio. Tú le llamas amor a dar tormento y a no entregarse toditito entero. En cambio, yo me doy en un momento sin reservas, tan solo porque quiero. Pero ahora sí, ya se acabó mi anhelo y voy a hacer una escalera al cielo. Para saltar los muros del presidio que tú llamas amor y yo martirio. Que tú llamas amor y yo martirio. Si pudiera convencerte de las cosas de esta vida, donde vi tanta mentira. que te adoro locamente y que nadie ha de quererte como te he querido yo. Quiero sentir esas ansias de amar, como la noche que te conocí. Quiero volver a vivir nuestro amor, aquel amor que se sumó. Si pudiera convencerte que te adoro locamente y que nadie ha de quererte como te he querido yo. Quiero sentir esas ansias de amar, como la noche que te conocí. Quiero sentir esas ansias de amar, como la noche que te conocí. Quiero volver a vivir nuestro amor, aquel amor que se sumó. Si pudiera convencerte que te adoro locamente y que nadie ha de quererte como te he querido yo. Quiero volver a vivir nuestro amor, aquel amor que se sumó. Quiero volver a vivir nuestro amor, aquel amor que se sumó. Quiero volver a vivir nuestro amor, aquel amor, aquel amor que se sumó. Lamentablemente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer, me muero de todo. No hay inquietud, sabes que para mí no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida, no más tú. Tú, eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la inquietud. Ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Ven, y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón. Ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Ven, y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón. Tú me has hecho hasta pecar, siguiéndote los pasos por doquiera que tú vas. Se necesita ser sincero como soy, y serle fiel a quien me engaña como tú. Tú me has hecho hasta mentir, y sin embargo sigo siendo de ti. Juré que otro camino seguiría, pensé decirte para siempre adiós. Mas todo se envolvió en una mentira, y ya ves que estoy aquí. Tú me has hecho hasta mentir, tú me has hecho hasta mentir, y sin embargo sigo siendo de ti. Música Música Tú me has hecho hasta pecar, siguiéndote los pasos por doquiera que tú vas. Música Se necesita ser sincero como soy, y serle fiel a quien me engaña como tú. Tú me has hecho hasta mentir, y sin embargo sigo siendo de ti mi amor. Música Yo siento en el alma, tener que decirte, que mi amor se extingue como una pavesa, y poquito a poco se queda sin luz. Música Yo sé que te mueres, cual pálido lirio, y sé que me quieres que soy tu delirio, y que en esta vida he sido tu cruz. Música 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 sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Gracias por ver el video Lo hicieron a mi medida, yo serví de inspiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Gracias por ver el video